muchísimas gracias compañeros en estudios nos acompaña carolina tosta ella es venezolana ha venido a honduras prácticamente huyendo de la crisis que se vive en ese país este domingo los venezolanos en honduras van a tener actividad van a una consulta si vamos a una consulta vamos a como un plebiscito el 16 de julio se va a realizar en todos los países en venezuela por supuesto una consulta para ver rechazar o desconocer lo que la intención de maduro de hacer una constituyente y tenemos otras dos preguntas para ver si todos los venezolanos están de acuerdo a ver qué es lo que va a pasar esta es la medida que han tomado en venezuela como para terminar este conflicto donde día a día están saliendo más de 100 días de marchas por parte 90 muertos para eso es la finalidad si para demostrar que de verdad somos mayoría de que la mayoría de los venezolanos tanto afuera como adentro no queremos una constituyente no queremos que continúe la represión la violencia queremos paz y queremos un nuevo gobierno que donde se haya libertad y justicia primera vez que se va a aplicar este tipo de consultas en este gobierno sí sí y de popular pues del pueblo que no lo imponga el gobierno sino que de verdad el pueblo es el que se está manifestando no una imposición de gobierno sino el pueblo que se manifiesta y qué pasará si de repente en estas elecciones en esta consulta la mayoría de la población día no estoy de acuerdo a que se quede el gobierno de maduro no eso no no eso no será así porque de verdad que está visto y demostrado mundialmente que lo que hay es una represión una narcodictadura y ya queremos que se acabe queremos paz este domingo en tebus y galpa donde se van a reunir es la consulta que van a realizar ustedes ya han hablado va a ser aquí en la capital en tebus y galpa la colonia determinada todavía no sabemos pues posible que sean los castaños de todas maneras por las redes lo estaremos comunicando los venezolanos en honduras son muchos los venezolanos en honduras cada día más sí cada día más estamos por todo llegando a todos lados y si tanto en tebus y galpa de san pedro y en las otras ciudades hay muchísimas gracias a carolina todo está bueno este domingo se va a estar anunciando a través de redes sociales donde se va a realizar la consulta son tres preguntas que está realizando el gobierno de venezuela enfocadas en que si rechazan o no la constituyente que está ofreciendo el presidente de venezuela así mismo también obligándole o diciéndole a las fuerzas armadas nacionales de venezuela qué es lo que procede si obedecer al pueblo o al gobierno de maduro compañeros con esa información retornamos estudios principales de hable como habla televisión digital